Hola, buenas Yo soy Hermarcha Y emitiendo desde Parauta Bueno, Evaristo Dilo tú ¿Quiénes somos y qué es lo que hacemos? Por eso hay que tener soltura Para evitar, para evitar la sepultura Y despertar la piedad de tu vecino Tomar prestados objetos ajenos Vender la fe igual si fuera un pepino Para burlar, para burlar al cruel destino La profesión es que es sacrificio Vivir así es como un artificio Y no tenemos ningún prejuicio Para evitar, para evitar este suplicio ¡Somos todos! ¡Somos muy, muy pobres! ¡Somos todos! Y vender las flores de algún cementerio Para nosotros no tiene misterio Siempre tenemos buen criterio Para tomar, para tomar un refugio Linar a alguien en cualquier esquina O comerciar con alguna pamplera Adivinar a cambio de propina Para salir, para salir de esta ruina Muy, muy pobre Somos Linar a alguien en cualquier país Linar a alguien en cualquier país Bueno, hemos escuchado el Somos Pobres del segundo LP de Los Escorzo, Sopa Boba. Bueno, esto pasó el 4 de mayo de 2017. Me pongo a ver una peli, Los Guardianes de la Galaxia, segunda parte. Y la verdad quemaron un taco. Pero vamos, a esto no es a lo que iba. Silencio el teléfono y me pego dos horas desconectado del mundo. Hasta ahí, todo normal. Termino de ver la peli, me voy para el ordenador y empiezo a bichear el Facebook y el Twitter. Y todo el mundo con una alarma social de que te cagas. ¿Qué ha pasado? Putin y Trump han apretado sus enos botones rojos. ¿Quién han un, el amado líder, ha soltado un covete gordo y nos vamos a quedar todos muñecos? ¿Ha llegado la república? ¿Los banqueros y políticos de este país están empezando a devolver la panojita? ¿Tenemos un paciente cero y acaba de empezar el apocalipsis zombie? ¿Qué pasa, señores, que está todo el mundo alterado? Pues no fue nada de eso. Es que se cayó el WhatsApp mundialmente. Al parecer sufrió una avería que dejó esta red social colgada por dos horas, como la web de Renfe. Pero esto se queda colgada dos horas todos los días. Los 1.200 millones de usuarios que tiene esta aplicación no han podido mandar ni fotos de desnudos, ni pornográficas, ni chistes, y lo que es peor, ni gatitos. Eso sí que no. A los gatitos me lo dejáis. Porque, que es una red social sin gatitos, ¿eh? Para los que no lo sepan, el dueño de WhatsApp es el mismo que el de Facebook, el señor Mark Zuckerberg. Le hablo con respeto porque despeco algo este programa en Facebook y vaya que lo diga. Hola, señor Zuckerberg, ¿qué tal está usted? Bien, bueno, bueno, sigo yo con lo mío. Pues el señor Zuckerberg confirmó en un post que estuvo mirando la incidencia que provocó la crisis del servicio de WhatsApp en todo el mundo. Y yo le digo, señor Zuckerberg, estos han sido los becarios, porque seguro que no les paga. Y se han dicho, ¿que aquí no hay mandanguita? Pues a tomar por culo. Vamos a joder una mejilla y aquí no va a mandar mensajes ni Dios. Por un lado, miradlo por el lado bueno. Ese grupo que tenéis, que cada vez que lo silenciáis y cuando vais a mirarlo tenéis 400 mensajes, pues se ha dejado durante dos horas tranquilito. Y hablando de los grupos de WhatsApp. En los grupos de WhatsApp suelen dos tipos de gente. Los aprendices de cancino y los que hacen como los que leen a esos aprendices de cancinos. Unos que hablan sin parar y otros que los ignoran sin cesar. Los que nunca dicen nada interesante y los que solo hacen que leen esas conversaciones para que no le aparezca el icono de WhatsApp con mensajes pendientes. Vamos, el numerito rojo. Unos que escriben y otros que no leen. Fiel reflejo de nuestra sociedad. Pero estos grupos de WhatsApp, como todo, tienen una vida útil. Al principio, cuando se crean, tienen unos niveles de actividad desorbitados. Y así dura un tiempo. Porque al principio los cancinos pueden parecer graciosos. Luego, esos que en principio eran graciosos, se convierten en cancinos. Y en ese momento se pasa de escribir todos los miembros en el grupo a escribir solo los cancinos. Así está un tiempo más. Que depende de lo rápido que piñen los cancinos las indirectas. Y cuando estos se dan cuenta que nadie le responde, dejan de escribir. Y el grupo empieza a quedarse perdido en la memoria de tu teléfono móvil. La próxima noticia que tendrás del grupo será cuando sus miembros empiecen a abandonarle. Porque en el momento en que el primer valiente abandona al grupo, se abre la veda. Y el resto de los miembros del grupo empieza a salir de él como si de una estampida de elefante se tratara. Todos tenemos, hemos tenido y tendremos grupos de WhatsApp que silenciaremos. Porque hace tiempo que nos importa un carajo. Y que de vez en cuando entraremos para decir un oportuno jeje o un venga chicos que es viernes. Mientras podamos silenciarlos la tragedia no es tan grave. Solo espero que en próximas actualizaciones de WhatsApp, los señores de WhatsApp, que son muy graciosos. Y ya introdujeron el doble cheque azul para quien nos escribe sepa que lo hemos leído y no nos da la gana de contestar. No les dé por quitar la opción de silenciar los grupos. Porque entonces más de uno se vuelve un ermitaño tecnológico con tal de no tener que lidiar con los grupos de WhatsApp. Y es que han sido tensiones nuevas que antes no existían para estresar a la gente. Como el estado de angustia que te entra cuando estás fuera de casa sin cargador y te estás quedando sin batería. Y eso ya es la hecatombe. Y ya para terminar, ¿no habrá sido el negro de WhatsApp el que la ha liado por dejarlo olvidado? Sería interesante estudiarlo. Hoy me he preguntado ochenta veces que por qué sigo queriéndote. Que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz. Y si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo que no aparecieras en aquel concierto. No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme menos esta facilidad para tachar recuerdos que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas que me hayas anulado o desaparecieras. No me creo que seas tan cobarde y no te gusten los besos. Hoy me he preguntado ochenta veces que por qué sigues presente en mí. Que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír. Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo haber ganado un juego perdido. No me creo que se hayas fumado tu miedo a la soledad. No me creo que no seas capaz de echarme menos esta facilidad para borrar recuerdos que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas que me hayas anulado o desaparecieras que esté llorando por ti. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Y ochenta son las veces que al día me acuerdo de ti. Las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Y ochenta son las veces que al día me acuerdo de ti. Las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar. Ochenta veces que me acuerdo al día de ti. Las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar. Ay, pero bueno. Esta muchacha es Rosalén. Una cautoctora extremeña concretamente de Albacete. La primera vez que la escuché me la descubrió mi amiga Anita Molina. Y al poco tiempo los compañeros del Onda Dura Revolutions la entrevistaron. ¿Cosualidad? No lo creo. Esta muchacha empezó a componer a los catorce años. Movida por la crítica social. Y dio su primer concierto a los dieciséis. Eso sería por el dos mil dos. Y desde entonces no ha parado. Estudió psicología en la Universidad de Murcia. Y tiene un máster en musicoterapia. Además tiene experiencia en musicoterapia con Parkinson. Y grupos de colectivos en riesgo en exclusión social. En todos sus conciertos está acompañado por Beatriz Romero. Que es técnica especialista en interpretación de la lengua de signos y guía de interpretación de personas sordociegas. Creando un espectáculo que está teniendo un gran éxito en todos los lugares en los que se representa. Con una mezcla de personas oyentes y sordas en un concierto preparado para ser entendido en otros países con connotaciones específicas de la lengua de signos de cada país. De esta manera su música se dirige a todo el mundo sin exclusiones. Un ejemplo de este gran trabajo se puede ver reflejado en el videoclip de su tema 80 veces. Que es el tema que acabamos de escuchar. Cambiando de personaje pero siguiendo con los conductores. Esta vez vamos con el gran genio Javier Crae. Con su canción Cuervo en Genio. Que se la dedicó al PSOE en general y a Felipe González en particular. Y de Cuervo en Genio. Tú decir que si te votan. Tú sacarnos de la OTAN. Tú convencer mucha gente. Tú ganar gran elección. Ahora tú mandar nación. Ahora tú ser presidente. Hoy decir que es alianza. Ser de toda confianza. Incluso muy conveniente. Lo que antes ser muy mal. Permanecer todo igual. Hoy resulta excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo no fumar. La pipa de la paz con tú. Por man y tú. Por man y tú. Por man y tú. Tú detener por diez días. En negras comisarías. Donde maltrato es frecuente. Donde maltrato es frecuente. Ahí tú no ser radical. No poner punto final. Ahí tú también ser paciente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. La pipa de la paz con tú. Por man y tú. Por man y tú. Tú mucho partido pero. Es socialista, es obrero. Pues español solamente. Pues tampoco cien por cien, si americano también Gringo, ser muy absorbente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Pueblo ingenuo no fuma La pipa de la paz con tú Por man y tú, por man y tú Javier Craer Esta es para jugar mi bendito voy y todos los pajarracos En 1986, Televisión Española censura esta canción Que iba a metirse como parte de un concierto de Sabina Decir también que Craer falleció hace dos años en Zahara de los Atunes Provincia de Cádiz Fue cantauctor culto Le compuso canciones a Rosa León Y cuando volvió a finales de los 70 de Canadá Empezó a actuar por Madrid donde conoce a Alberto Pérez y a Joaquín Sabina Que en el 81 graban un disco llamado La Mandrágora Nombre de uno de los locales donde actuaban Y seguimos con los conductores Ahora viene uno muy guarrao El Chibi con su radical Solo porque me masturbo pensando en sacerdotes Solo porque me ha anillado la cunda del cipote Solo porque me produce excitación anal El visualizar un vídeo de cascos con Aznar Solo porque colecciono películas Snap Me señalan con el dedo y me llaman radical Me rapado los cojones completamente al cero Para que se escuche el ruido al chocar con tu trasero Solo porque eructo instantes antes de eyacular Mientras me introduzco el puño en la cavidad anal Solo porque me fascina violar a frema más Me señalan por la calle y me llaman radical ¡Radical! Solo por tirarme pedos en el vagón del metro Solo porque por sorpresa te cojo y te penetro Porque me reviento granos y me como la pus Solo porque palpo nalgas dentro del autobús Las muñecas que me gustan no llevan canesú Y uso el semen de mis pajas a modo de champú Aderezo el desayuno con lefa y con narcóticos Y mojo los cereales en líquido amniótico Trago todo lo que sale de mi fosa nasal Me disfrazo de cipotes y llega el carnaval Por tener otro concepto que tú del bien y el mal Me señalas con el dedo y me llamas radical Me gusta darte por culo con máscara de cuero Y morderte las orejas al tiempo que chorreo Se me pone como un canto tan solo con pensar Empollar con una enana y hacerla reventar Una bolsa en la cabeza me mola cantidad Si has piseado me la casco sin poder respirar Porque bebo de los pechos de las embarazadas Y me gusta hacer canciones que son una pasada Solo porque te golpeo con vigas de metal Y al morderte los pezones los hago reventar Porque me hago acupuntura en la bolsa escrotal Prejuzgar mi sentimiento hacia la humanidad Radical Solo porque me ha anillado la punta del cipote Este madrileño desde mi joven siguió la obra de los grandes cantuctores de la época Y bajo su influencia empezó a componer sus primeras canciones en 1995 Aquellas letras de sus orígenes eran muy diferentes a las que le populizaron años después Hablaban de amor, desamor y sus vivencias de eterno adolescente Después inició la licenciatura de derecho En esa época surgió su personaje musical Chibi Mediante el cual componía y tocaba canciones en tono humorístico sobre el sexo Las cuales llamaron la atención de muchos jóvenes Él mismo se definía en sus letras como pornoctor en lugar de cantautor Sus canciones se caracterizaban por pertenecer a géneros musicales muy diversos Chibi se convirtió en uno de los primeros fenómenos de internet en España Y se popularizó rápidamente en todo el país a finales de los 90 Lo cual le permitió realizar sus siguientes discos Y tocar en cientos de conciertos a escala nacional En 2008 José decide dar un descanso a su personaje Chibi Para retomar su estilo original y aparece el disco Estado Natural Esta vez firmado por José Córdoba, su dente con hombre Y en el que sus letras adquieren un tono más maduro Hace poco sacó su segundo disco como José Córdoba Llamado Polos Opuestos De cual vamos a escuchar el tema que le da título La Fasión XX con el chandalero La pacifista con el coronel La antitaurina con el novellero La casquivaca y el esposo fiel El empresario y la sindicalista La parturienta y el enterrador El neoyorquino con la yihadista La mani rota con el ahorrador Y todos besándose a escondidas Rociando con vinagres sus heridas Al mal tiempo buena cara Y al buen sueño cloroforco Haciendo trampas sin rumor en la partida Si la vida son dos días Con las noches me conformo La gran paventa con el ilustrado El heavy metal con la niña bien La perro flauta con el diputado La hiperanquita con el chico cero La diabética y el pastelero El socio del Madrid y la culé La pies de pato con el zapatero La condenada fuerte con el cuento Todos perdiendo sus principios Desfilando de perfil al precipicio El tabú por el desagüe Y la piel de consejera No necesita el verso libre Sucios, limpios Ni el ahora participios Ni el amor en lo que viera El patarista y la vegetaria La feminista con el tromañón Valle gitano, príncipes y franas En Neonati con el bujarrón Todos gritándose a escondidas En lugares donde no están permitidas Ni caretas, ni nostalcias Ni oraciones, ni rencones Sin compromisos, sin habillos de pedida Si la vida son dos días Ya no habrá tiempos mejores Todos besándose a escondidas Todos besándose a escondidas Rociando con milares sus heridas Al mal tiempo buena cara Y al buen sueño floroformo Haciendo trampas sin rumor en la partida Si la vida son dos días Con las noches me conformo Somos Casa de Parauta Estamos en un entorno natural En el Valle de Genal Estamos a 12 kilómetros de Ronda 35 de Marbella, Puerto Anús Es un pueblo muy tranquilo No solamente es una forma de alojamiento Sino una experiencia muy personal Desde aquí se hacen rutas de senderismo La gente viene a relajarse A estar en contacto con la naturaleza Muchas amantes de los pájaros De los árboles Y contamos con 12 casas Repartidas a lo largo del pueblo Un total de 21 habitaciones 42 plazas Y os invitamos a todos A que vengáis a conocernos Pues nosotros tenemos una página web propia Que es www.casasdeparauta.com Tenemos dos teléfonos de contacto Uno fijo El 952-18-1047 El móvil 662-17-7252 Si no pueden enviarnos cualquier petición de reserva Cualquier tipo de información que requieran A dos direcciones de correo electrónico Una es info arroba casasdeparauta.com La otra reserva es arroba casasdeparauta.com Que estaremos esperándoles In a tree by the brook There's a songbird who sings Sometimes all of our thoughts Are mishear La otra reserva es arroba casasdeparauta.com Aún sin conocerte Siempre que ibas a ser tú Quien convertiría el delito En una auténtica virtud En manos de armas En un mundo a punto de estallar El bien y el mal En nuestro propio código moral Quiero sentirte en mis brazos Y saber que estás ahí Hoy seremos Money and fly Esta ciudad es tan pequeña Vámonos lejos de aquí Hoy seremos Money and fly Hay necesidades Hay necesidades Que tenemos que cubrir Y solo somos nosotros Quien las puede decir Robando bancos Robando bancos Disparando Que se pueda interponer Uniremos nuestros lazos Con el mundo a nuestros pies Quiero sentirte en mis brazos Y saber que estás ahí Hoy seremos Money and fly Esta ciudad es tan pequeña Fámonos lejos de aquí Hoy seremos Money and fly Money and fly Portal Puede que algún día nuestra suerte toque fin Pero ¿quién puede afirmar que nunca se ha sentido así? Hay quien se asusta y enloquece o intenta huir sin más Nosotros lo haremos gritando muerte o libertad Quiero sentirte en mis brazos y saber que estás ahí Hoy seremos money and play Esta triunfal es tan pequeña, vámonos lejos de aquí Hoy seremos money and play Quiero sentirte en mis brazos y saber que estás ahí Hoy seremos money and play En nuestras lápidas inscritos, nuestros nombres con temor Hay ya fe money, hay ya fe play Joder, ¿cómo me pone esta versión del Bonnie and Clyde de los Die Time Hosen en manos de los de silencia? Que salió en su último disco hasta la fecha, La Disciplina de la Miseria del 2015 Pero volviendo a la canción, en estos dos años ha habido momentos que dolía escucharla Y otros que me levantaba la moral que te cagas, pero insisto, es un puto temazo Bueno, esta semana me he renovado el DNI Es el principio de monólogo menos prometedor de la historia porque no da para muchos chistes Es como... ¿No os ha pasado que vais a renovar el DNI y joder, hay mucha cola? Y vaya movida, eh El DNI Pues lo voy a contar igual, os jodéis Yo el problema que tengo es que cuando veo policías me pongo nervioso enseguida Aunque sean policías de papeleo Sé que no he hecho nada, pero me siento un delincuente desde que les veo Hola, ¿qué tal? Vine a renovar el DNI y yo... Sí, 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 Isis ¡Ala, ala, ala! Y ya se ponen nerviosísimos El policía me dice, firma aquí Y me he sacado un billete de 100 euros y le he dicho ¿No podemos arreglar esto de otra manera, señor agente? Se me ha quedado mirándome y la ha liado todavía más Y le he dicho Señor agente, he sido malo ¿Quién me va a castigar? Yo paso nervios hasta en los controles de alcoholemia Aunque no haya bebido La Guardia Civil me pone nervioso y yo contraataco No lleve usted el cinturón Yo no, pero usted es triste, es un golpe de estado Voy así, como al contraataque La policía sí que me ponen respeto Y más si van a caballo Como los que van en los partidos de fútbol Yo si fuese la policía Pondrían mucho más caballos en todos lados Que fuesen en caballo por las aduanas En los controles de tráfico En todos lados Y que en comisaría que te recibieran dando cabriolas ¡Eso, bicho! Como en el lejano este Después, después me gustan cuando van con los perretes Los perretes de la policía molan Pero hay algo que no me cuadra ¿Qué por qué? Agentes de la policía he visto muchos Pero, ¿y agentes de policía recogiendo las mierdas del perro? Esto no lo decís nunca, cabrones Las dejáis por ahí No recuerdo yo, Rex, al perro policía ¿Os acordáis? Que como todo perrete, de pronto planta un pino Yo no recuerdo en la serie al policía detrás con una bolsa diciéndole ¡Venga, Rex! ¡Va! Que es una persecución Que no nos esperan Venga, por favor Hay quien tiene mitificada a la policía por las películas Porque nunca salen los polis que hacen papeleo Porque no dan juego Mike, hay que imprimir estos informes Y al otro ¡Maldita sea, John! Se acabó el maldito tóner Esto no pasa casi nunca Por un lado está bien mitificarles Porque por algunos detalles dan un poco de mitito ¿No os ha pasado nunca que os metéis en Facebook Y descubres que uno de tu clase del instituto se ha metido a policía? Y tú piensas ¡Madre de Dios! Si se pincha un ojo con el compás Y ahora tiene una pistola ¡De puta madre! Todo a tope En tu casa Series de maderos En la calle Maderos de verdad En tu casa Series de maderos En la calle Maderos de verdad Poli Mamá Yo quiero ser poli Un cabrón y li duro El poli más cojonudo De todos los tiempos En tu casa Series de maderos En la calle Maderos de verdad En tu casa Series de maderos En la calle Maderos de verdad Poli, mamá, yo quiero ser poli, acosar al detenido y joderme bien jodido, si no colabora. Poli, mamá, yo quiero ser poli, tener algún tiroteo para darle gusto al dedo con tianas de verdad. Mamá, duerme tranquila, seré buen policía. Poli, mamá, yo quiero ser poli, contra el cargo traficante y quedarme con la parte que me corresponde. Poli, mamá, yo quiero ser poli, acosarme con mis días, con descuento y garantía en todos los puticlos. Mamá, duerme tranquila, seré buen policía. Aceptar el soborno sin comerme la cabeza, sacarme un sobresuelto de matón de discoteca. Alquilar feliz porno para ver con los colegas, tener una familia y un chalecito en la sierra. Mamá, duerme tranquila, seré buen policía. Poli, mamá, yo quiero ser poli, ultravaro nil y duro, el poli más cojonudo de todos los tiempos. En tu casa, señas de maderos, en la calle, maderos de verdad. ¡El cine! ¿Ha oído hablar del cuerpo de élite autonómico? Sí, sí, los cojones. ¿Mientes? Sí. Hay que reclutar un nuevo cuerpo de élite, y quiero a los mejores. Pep Canibel, experto negociador. ¿Elistillo? Toma. Mosu de Escuadra. Lola Rivera. Guardia Civil de Coria del Río. Gorka Izmendi. Vasco. Bayron González. ¡Mi amada bandera! Nacionalista español. ¿Y nos falta alguien de Madrid? Yo soy su hombre. Eso es lo que quería oír. Voy a convertiros en el mal cuerpo de élite. La última línea de defensa. ¿Pero qué hace? Ella es la agente Camacho. Va a dejar leer ahí, me oye. La agente Camacho es murciana. Me estás atendido que lo voy a explicar una vez nada. Perdone, pero es que con el palillo no se la entiende. ¿Lo que es esto? Sí. Que se te ha figurado pues tú mordavientes, ¿no? Pues no. ¿Alguna vez te ha disparado un arma? Pues ¿cómo lo voy a disparar un arma? ¡Hostia! Es el peor grupo que he tenido bajo mi mando. Si os pasara algo, el gobierno negará todo conocimiento de vuestra existencia. Que somos como autónomos. ¡Ah, la caipiriña! ¡Y curriña! ¡Y curriña! ¡Y curriña, sí! Siempre utilizará gallegos para localizar la llamada. ¿Dónde está? En la base, ¿en dónde voy a estar? Bueno, técnicamente estoy en el baño, pero vamos. Si usted me llama, pues yo le respondo. Tres, dos, uno... ¡Vámonos! Me manda Badajo. ¿Badajo? ¿Qué Badajo? El que me cuelga de aquí abajo. ¡A ver si no hay huevos! ¡No los cabrís! ¡No! Esto es una broma, ¿no? Esto es al catalán, hay que darle que es caza... ¡Canibel! ¡Cochino! ¡No se han cagado en lo de mear! ¡Oh, qué saco! ¡No se han cagado en lo de mear! 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 Ahora, preferirías no saberlo. Estamos hablando de la peli Cuerpo de Élite, que se estrenó el 26 de agosto del 2016. Protagonizada por María León, Miki Esparbe, Jordi Sánchez, Andoni Agirre Gómez Corta, Juan Carlos Adubiri y dirigida por Joaquín Manzón. Es la ópera prima de su director, que con anterioridad había dirigido series televisivas como Con el culo al aire y Allá abajo. Fue una de las películas españolas más taquilleras del año, con más de un millón de espectadores, y una recorrección de más de 6 millones y medio de euros. Tras una operación fallida, un cuerpo secreto de intervención llamado El Cuerpo de Élite resulta diezmado, y el Ministerio del Interior Español decide reclutar nuevos miembros para su recomposición. El nuevo grupo, formado por un agente de movilidad madrileño, una guardia civil andaluza, un mozo de escuadra catalán, un elxánan vasco y un legionario latinoamericano, son entrenados con el objetivo de cumplir su primera misión. Como hemos dicho, recuperar una bomba relacionada con el incidente de Panomares. Y vamos a escuchar el tema principal de su banda sonora, que es una versión de Junco en mano de los boicot, donde colabora también el señor Junco. Así que sin más rodeos, ahí tenéis el ¡Hola mi amor! ¡Hola mi amor! Dímelo ya Y no me ha dado sufrir Yo no quiero ser tu amante, ya no puedo ser lo más Y yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante, ya no puedo ser lo más Y yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Hace tiempo que te lo digo, es suficiente de ser tu amigo Quiero algo más, yo te dejecito, déjalo tú, ay vete conmigo Yo no quiero ser tu amante, no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante, no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Quiero saber, si esto es verdad mi amor, si es un detalle o solamente una ilusión Yo no quiero ser tu amante, no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante, yo no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Es el cuerpo, es el cuerpo, es el cuerpo del I.P. Es el cuerpo, es el cuerpo, es el cuerpo del I.P. ¡Gracias! Y vamos con otra sección que quiero abrir La llamaremos Marchando una de Garrafón 2.0 Donde escucharemos una sección que tenía en el Onda Dura Revolutions de Radio Vallecas Empecé colaborando con ellos en mayo del 2014 Y ahora no me acuerdo muy bien cuando fue el último Pero bueno Para empezar vamos a escuchar una entrevista que me hicieron el 28 de febrero del 2014 Que fue la primera toma de contacto Al tiempo el jefe Javier Durante me ofreció colaborar con ellos Lo que pasó pues ya lo iremos poniendo De momento ahí lleváis la entrevista Con Javier Durante A ver, estamos en Guatemala, damos un salto cuantitativo y cualitativo Bueno, yo no sé cómo llamarlo, pero un salto inmenso Nos venimos del continente americano otra vez a España Y vamos a hablar ahora, en este caso, con José Luis Sánchez Que está en Parauta, Málaga, que no es ni más ni menos que El Marcha Buenas tardes, José Luis Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí escuchando el programilla Bueno, ¿qué tal se vive la vida por allí, por Parauta, en la rondanía, en la serranía? En la serranía de Ronda, tierra de bandoleros Aquí ya que en toda España, para ellos, pero vamos, luchando todo lo que se puede Bueno, eso está bien, hay que luchar, hay que luchar Desde la música y desde la base social, desde donde sea De todos los ámbitos hay que luchar, ¿no es así? Claro que sí, hay que luchar por, vamos, luchar con el ámbito de la música Luchas sociales, con lo que haga falta Oye, tú eres El Marcha, ¿no? Y nos vas a presentar un tema Cuéntanos un poquito qué es lo que haces y cómo surge esto de El Marcha Bueno, esto de El Marcha, bueno, a principios de los años 90 Aquí en Parauta, que es un pueblo muy chiquitito, de 250 habitantes nada más, según el censo Porque me parece que vivimos menos, nos juntamos tres Nos juntamos tres y hicimos una banda que se llamaba Mutación Ajá Y duramos diez años, en el 2002 nos separamos Y cada uno cogió su... A ver, José, que se te va la cobertura, no te muevas Levanta el pie del cable Bueno, los dos, un miembro del grupo restante, se descartaron de la música Y yo cogí mi guitarra y me empecé a hacer conciertillos por mi cuenta Ajá Y el disquillo este fue un regalo que me hicieron Que me grabaron 14 temas, con batería, con todo el instrumento de rock Muy bien Dime, dime Se lo quiero agradecer aquí al Copi, a Javi García Que fue el hombre que me lo produjo, me lo masterizó y me lo hizo todo Ajá Oye, buenas tardes, José Luis, yo soy Roberto Hola ¿Qué tal, cómo estás? Bien Oye, muchísimas gracias por entrar al programa Yo te quería decir que aquí en el Onda Dura te tratamos ya casi de eminencia Hemos estado escuchándote Y bueno, yo te quería preguntar por Alfonso Ah, Alfonso Porque es que, de verdad, lo hemos estado aquí escuchando Y no te puedes hacer una idea de la impresión que nos ha causado Yo me imagino que Alfonso te llevará una pasta en merchandising, ¿no? Porque yo me imagino camisetas, póster y el copo Alfonso, si os digo la verdad, era una canción que teníamos nosotros, Mutación Que ni grabamos ni nada y la teníamos olvidada Era una canción del 93 o 94 Y la recuperé La recuperé, la grabé y la verdad que está gustando mucho por ahí Hombre, eso te voy a decir, y yo que te lo agradezco, o sea Ahora nos la va a presentar José, abuelo Oye, el primer toro anarquista El primer toro anarquista, porque ya le dije la letra Que entré en la Moncloa con una pancarta Pero ahí haría falta entrar a la Moncloa Necesitaría entrar no un toro, sino una ganadería entera Una ganadería entera, digamos, con los cuernos muy grandes Oye, y Alfonso, digo yo que irá acompañado con esa serranía de ronda por los pinzapos, por supuesto, ¿no? Hay como soldados valientes Ahí está, no, se codiza a los pinzapos Se codiza a los pinzapos esperando a los malos Oye Alfonso, ¿cuándo vas a tocar próximamente? Cuéntanos a ver la fecha, si tienes alguna fecha inminente La verdad es que no tengo ni una fecha No tengo ni un concierto a la vista Porque si os digo la verdad, yo no tengo banda Voy solito, yo con la voz y la guitarra Y la verdad es que así para buscarse el bolo es muy difícil Y la verdad es que yo para salir y para tocar Tengo el sitio más cerca que tengo Está a 45 kilómetros que es San Pedro de Alcántara Y la verdad es que lo tengo complicado Bueno, pues a ver si te animas Si te vienes un día a la radio y no vienes aquí a ver A ver, de tal manera Por internet estoy colgando muchos temas Que estoy haciendo yo solo con la guitarra El personaje en Google le ponga el marcha para el auta Y ahí lo puedo grabar todo Bueno, pues José Luis Perdona, Alfonso digo José Luis, muchísimas gracias por estar hoy En el Onda Dura Revolución Ha sido un placer conocerte Ojalá te veamos pronto por aquí Por la radio, por Madrid Tocando con tu guitarra, con tu banda Y ya para despedirnos Preséntanos tú mismo el tema Que tanto estábamos hablando nosotros un poco Por encima de él Pero bueno, quien corresponde Eres tú presentarlo Y nada, te emplazamos Cuando vengas a seguir sabiendo De ti a través de las redes sociales Y que estás invitando al programa Por supuesto Antes que se me olvide Una cosa Ayer estuve hablando por las redes sociales Con Raquel Winchester Ah, Raquel Y nos digo Que os mandara muchos besos A todo el equipo Muchas gracias Raquel Le mandamos un besazo Y mándaselo cuando hables con ella Eso De acuerdo Yo le mando un montón de recuerdos Y decir que Que tenéis un programa de puta madre Que me encanta Gracias Gracias José Pues bueno Os presento el tema Este es Alfonso El primer toro anarquista Una legato tonterina A ver si por una vez Nos pueden quitar Esta fiesta nacional Que contra la fiesta nacional Abolición ¡Ola ahí! Ahí está ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Alfonso es un toro Que está cansado ya De ver como su gente Mueve sin piedad Alfonso es anarquista Desde que nació Ni Dios, ni patria, ni amor Ni religión Eres Está harto De aguantar Y un día De estos Va a reventar Mi madre Trabaja en Puleva Mi padre Muerto está Por haber Matado a un torero ¡Qué calamidad! Escándalo en la Moncloa Un toro Anarquista Ha ocupado El parlamento De cuatro Cornadas Cuatro políticos Muertos Escándalo en la Moncloa Un toro Anarquista Ha ocupado El parlamento Con una pancarta Reivindicando Sus derechos Mi madre Trabaja en Puleva Mi padre Muerto está ¡Muerto está! Por haber Matado a un torero ¡Qué calamidad! Ya no sé si no es El ejecutor Como el que paga Como el que ve el televisor Tradiciones que nos tocan los cojones Tradiciones que nos tocan los cojones Prefiero morir de pie Que vivir arrodillado Primeras declaraciones Que aforzan el tererio Mi madre Trabaja en Puleva Mi padre Muerto está ¡Muerto está! Por haber Matado a un torero ¡Qué calamidad! Mi madre Trabaja en Puleva Mi padre Muerto está Por haber Matado a un torero ¡Qué calamidad! Onda dura revolución Con Javier Durante Bueno pues ahí teníamos Ahí teníamos Alfonso el primer Toro anarquista Transmitiendo desde las Tres www.radiovaigas.rg Mariscalrock.com ¡Qué grande! José Luis Desde Esparauta, Málaga ¡Ay! Grande, grande ¿Dónde está? Otro de los De los Bueno y hasta aquí La edición 16 De Radio Crimen Espero que os hayáis gustado El programa Y ya como dice El Ibaristo Para terminar Siempre la última Vamos a escuchar Un temita De siniestro total Incluido en su álbum Country and Western Que se llama Asco Porque del amor Al odio Solo hay Un paso Pues nos vemos Salud Y rock and roll Asco Qué asco Qué asco Qué me das Asco Qué asco Qué me das Grima Qué grima Qué me das Grima Grima Qué grima Qué me das Cuando te miro Quiero preguntar Qué es lo que me vas a dar No me mires Que me vuelvo atrás Yo no sé Lo que me das Sueño Sueño Qué sueño Qué sueño Qué me das Sueño Qué sueño Qué me das Cuando te miro quiero preguntar ¿Qué es lo que me vas a dar? No me mires que me vuelvo atrás Yo no sé lo que me das Risa, qué risa que me das Risa, qué risa que me das Hipo, qué hipo que me das Hipo, qué hipo que me das Cuando te miro quiero preguntar ¿Qué es lo que me vas a dar? No me mires que me vuelvo atrás Yo no sé lo que me das Yeah ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.